Por los caminos de Chauchucha De los niños a pozo grande yo me voy Pasaré por Dios Milka Por ese rancho donde mi padre se crió Por ese camino ancho junto a mi madre yo estaré Recuerdo los viejos momentos de mi panza y del ayer Recuerdo los viejos momentos de mi panza y del ayer Qué lindo es volver a mi Santiago, querido Qué lindo es volver allí Qué lindo es volver a mi Santiago, querido Qué lindo es volver allí Y que siga la fiesta, mueve, muévelo Y nos estamos yendo a Santiago del Estero Saludamos a la familia Corbalán, Gutiérrez, Taguada Y todos los amigos de Villa Borja Por los caminos de Chauchucha De los niños a pozo grande yo me voy Pasaré por Dios Milka Por ese rancho donde mi padre se crió